en este vídeo quería enseñaros otros detallillos que se hacen con a crochet que quedan muy bonitos quedan geniales para la casa como posavasos o también te pueden servir para cualquier adorno de bolso o incluso para alguna blusa que te quiera hacer o mezclarlo con otra clase de punto tiene infinidad de tiene infinidad de para poder tejer y combinar con muchísimos proyectos y bueno este en este tutorial pues estas aplicaciones que son una aplicaciones a crochet muy caladilla y bueno he querido ponerle bueno por cambiar un poco y porque para que veáis que queda genial estas aplicaciones llevan donde van las perlillas o las piedrecidas de cristal van unos piquillos que se hacen con tres puntos ya lo habéis visto muchas veces yo lo tengo en algunos tutoriales y entonces en puesto de los piquillos he puesto las perlillas para cambiar un poco y para que veáis cómo queda de bien si quería hacer un regalo ahora que vienen tantos santos ahora en verano son detallillos muy monos y además se hacen de momento se pueden podéis hacer una colección de posavasos o otra cosa y para regalo queda genial entonces también quería enseñaros a ver esta aplicación es esta e igual solamente que cuando una vez que terminamos esta vuelta que quería lo quería dejar así para que veáis que quitando un poco o aumentando cambian totalmente los diseños entonces la aplicación cuando ya se acaba en esta vuelta para que se quede en forma cuadrada aunque van con pico aparte se va haciendo se teje y se cierra o sea se comienza estos piquillos de aquí se comienzan y se terminan en el mismo para empezar el otro nuevo y como veis se hace uno aquí otro aquí otro aquí y otro aquí entonces lo que hace que la aplicación coja forma cuadrada o como una estrella o y exactamente igual que esta o sea si yo esta la quiero dejar así pues es una aplicación redonda que no pues al hacer los picos es como si quería hacerla un poco más grande pues vaya agregando y haciendo que se puedan hacer muchísimas cosas voy a enseñaros esta para enseñaros cómo pego yo la o tejo junto con el hilo las perlillas para que se queden en la dirección que nosotros queremos que se queden es muy fácil pero de primera nos podemos equivocar entonces voy a hacerla os voy a enseñar cómo se hacen los picos para que lo veáis porque ya cuando yo termine esta vuelta de aquí que esta pues si la queréis dejar así ya sabréis cómo se hace que queréis hacerla como esta pues ya os enseño yo cómo se hacen los picos otra cosa yo he utilizado este color lo podéis hacer también en blanca utilizar otro tipo de perlas a ver yo lo hago para que dar una idea este es un tridalia del número 5 está el número 8 que es más fino pero bueno yo para hacer un regalito así de como posavasos me gusta este grueso y lo he trabajado con el número 2 y bueno vamos a comenzar para que veáis cómo se hace entonces se coge la una la hebra del del ovillo y lo que hacemos vamos a apartar está lo que hacemos es si vamos a trabajar con varios colores de perla o por ejemplo si queremos hacer poner las perlas por ejemplo poner las perlas pequeñillas por aquí y aquí hacer ponerlas más grandes es para deciros lo que tenéis que hacer tenéis que los avalorios que se van a utilizar lo último hay que introducirlo en la hebra los primeros entonces yo como lo voy a hacer del mismo tamaño pero si yo por ejemplo aquí quiero poner las piedras o las perlas o lo que yo quieran más grandes o distintas o otros colores que tienen que 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 se se van a diferenciar lo esta vuelta que es la última los avalorios se se meten en el en el en la hebra los primeros y el último lo último son los que va a continuación a tejer bueno pues yo tengo este verde y en color ambas pues no se lo voy a hacer en rojo y bueno yo como sella la cantidad que tengo que poner porque eso también otra cosa que tenéis que saber la cantidad de perlas o de lo que vayáis a hacer para introducir en la en la porque si luego falta no tendréis que cortar y vamos a un lío entonces que podéis como por aquí en 6 la aguja se puede introducir muy bien pero luego el final por donde se enhebra no pasa pero bueno así se hace muy bien yo tengo que introducir 25 perlillas entonces voy introduciéndola aquí hasta tener las 25 algunas veces llega un momento que se pone lo que es la puntilla del hilo tan de tanto pasar que se abre la hebra entonces lo que hago es que le corto un poquito entonces si así se trabaja mejor que no pues se humedece un poco también como cuando vamos a enhebrar una aguja y se pasa no vaya a pensar que es muy difícil que algunas veces parece que no quiere entrar vale pues si hacemos así y lo hacemos más más fuerte la puntilla de la del hilo no es y ya se pasa perfectamente bueno bueno pues ya mirad tengo las 25 comenzar y se comienza haciendo cinco puntos de cadena 1 2 3 4 y 5 y las vamos a cerrar en raso con un punto raso y vamos a hacer ahora 7 puntos dos puntos que son los que porque vamos a ir vamos a hacer cadenas de 5 puntos y la vamos a ir uniendo con un punto bajo entonces el punto bajo equivale a dos puntos de cadena entonces se hacen dos puntos que es el punto bajo que son estos y luego se hacen los 5 para hacer la cadena que necesitamos y la vamos vamos la vamos pegando al círculo con un punto bajo que equivale a los dos puntos que hemos hecho de principio 1 2 3 4 y 5 y vuelvo a pegarla aquí con un punto bajo tenemos que hacer 6 1 2 3 4 5 y 6 y vamos a pegarla aquí con un punto bajo bueno luego ya como es tan pequeño pero con la misma mano vamos lo vamos colocando bien llevo 3 y tengo que hacer otros 3 y el último vamos a contar a ver si tenemos los 6 1 2 3 4 5 y 6 ahora vamos a hacer la segunda vuelta y vamos a hacer con puntos rasos nos vamos a meter en este arco en el primer arco 1 y 2 acordáis que subí hicimos dos puntos de subida que es lo que hace lo que equivale al punto bajo pues vamos a pasar a los dos puntos que hicimos de subida con puntos rasos y desde aquí vamos a hacer tres puntos de subida y en hacemos en el mismo espacio vamos a hacer un punto alto hacemos tres puntos de separación y en el mismo arco hacemos otros dos puntos altos y ahora hacemos para pasarnos al otro arco que hemos hecho de cinco puntos esto lo tenemos que ir poniéndolo bien centrar los arcos en el círculo bueno para pasarnos a este arco que tenemos que hacer otros cuatro puntos altos con una separación de tres hacemos una separación de dos uno y dos cogemos hebra y nos pasamos al siguiente arco de cinco puntos y hacemos uno dos hacemos tres puntos de separación y volvemos a hacer otros dos puntos altos en el mismo espacio uno y dos y ahora vamos a pasarnos al otro entonces hacemos uno y dos puntos cogemos hebra y nos pasamos al otro arco hacemos un punto alto otro punto alto tres puntos de separación y volvemos a hacer dos puntos altos en el mismo arco de puntos y ahora vamos a hacer dos puntos de separación para pasarnos al otro arco de al lado uno y dos y nos pasamos al otro arco y volvemos a hacer lo mismo repetimos attention y volvemos a hacer dos puntos de separación y volvemos a hacer dos puntos altos en el mismo año Y lo cerramos con un punto raso Ya tenemos las dos vueltas hechas Esto tenemos que ir bajándolo hasta que no tengamos Y lo único es que tenemos que ir poniéndolo bien Esto luego se cortará En el circulillo Pues se van poniendo Los puntos que estamos tejiendo Los vamos poniendo bien Bueno, ahora vamos a hacer La cuarta vuelta Entonces, la cuarta vuelta Tenemos que Pasarnos A este espacio de aquí Y siempre, como sabéis, nos pasamos con puntos rasos Uno Y me paso aquí Y dos, ya estoy aquí Y aquí voy a hacer Tres puntos de subida Cojo hebra Y hago un punto Alto Y lo cierro Y voy a hacer Cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y ahora En cada espacio que tenemos libre Vamos a hacer Dos puntos altos Sin cerrar Sin cerrar Uno Y dos Ya tenemos los dos puntos altos Sin cerrar Y los cerramos de una vez Volvemos a hacer cinco puntos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y hacemos exactamente igual Cogemos hebra Y nos venimos al siguiente espacio Y hacemos un punto alto Lo dejamos así Volvemos a hacer otro punto alto Y cogemos y lo cerramos a la vez Así todo En todos los espacios hay que hacer eso Con cinco puntos de separación Así Sin cerrar Y hacemos otro Y no se cierra Ahora se cierran los dos juntos Y así vamos a ir haciéndolo Hasta llegar aquí Bueno, contamos Uno, dos y tres Y en el tercer punto Cerramos El Los cinco puntos de separación De la finalización de la vuelta Bueno, pues ahora vamos a hacer Vamos a comenzar a trabajar Con los Con los Con la Perlilla Aquí Que hemos cerrado la vuelta Se pone Una piedrecilla Pero la voy a poner Cuando vaya a cerrarla A cerrar la vuelta Entonces quiere decir Que yo ahora Voy a hacer aquí Siete puntos bajos Para rellenar el El espacio Siete puntos Y al llegar aquí Es donde voy a poner Voy a comenzar a hacer A poner una Una piedrecilla En En todos estos espacios de aquí Donde tenemos los dos puntos juntos Que es un punto de piña Pero pequeñillo No No tiene mucha Nada más que de dos De dos De dos Varetas Bueno Entonces comenzamos A ver Para comenzar A hacer los puntos bajos Se suele comenzar Haciendo los dos puntos de subida Pero yo no lo hago Porque Luego se ve un escaloncillo Que a mí no me gusta Entonces Yo paso aquí directamente Y empiezo a hacer puntos bajos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Hago siete puntos bajos Y ahora Cojo la primera Piedrecilla La traigo para acá Entonces Para que se te quede Mirando Hacia este lado De la aplicación Que es lo que yo quiero Tú no puedes hacer así Porque se quedará Mirando para allá Entonces lo que haces Es que metes La hebra hasta aquí ¿No? Pues la aguja La pasas por debajo De la hebra ¿Lo estáis viendo? La aguja la pasas por debajo Y la introduces En el espacio siguiente Saca la Coge el hilo Y lo sacas Por el centro De donde está La piedrecilla Y se cierra Y se te queda Perfecta En el sitio Donde tú quieres Vamos a hacerlo otra vez A ver Al cerrar Al cerrar la piedrecilla Yo eso ya cuento Como con un punto Entonces llevo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vamos a hacer lo mismo Subo una piedrecilla Para arriba Y hago esto Paso la aguja por aquí Por abajo La traigo aquí Meto La aguja La saco Cojo la hebra Vuelvo a sacarla por aquí Y la saco Así Aquí está El último punto que trabajamos Y la perla queda O sea El punto que vamos a hacer ahora Queda Entre la perla Y el otro O sea La perla queda entre los dos puntos Pero Haciendo ese Esa pasada por debajo Vamos a hacerlo otra vez Bueno Ya sabéis Uno Ya cuento eso como un punto Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vamos otra vez Subo la perlilla O la piedrecilla Y mirad Yo aquí he terminado Haciendo el punto ¿Lo veis? Yo creo que se ve bien Paso la hebra por aquí debajo O sea La hebra Perdón La aguja Mirad ¿Veis? ¿Veis? ¿Por dónde la saco? ¿No? Dos Tres Cuatro Bueno Esto se ha quedado Un poquito para acá He querido enseñaros Que lo veáis bien Pero bueno Luego se coloca bien Y siete Y ya está Con la misma Con los dedos Lo vais colocando en su sitio Y ya está Bueno Pues lo voy a hacer otra vez Paso por aquí Saco la aguja Cojo la hebra Pilla la Con el dedo Pilla la perlilla Así se trabaja mejor Saca La aguja ¿Veis por dónde? Y cierro Con un punto bajo Ya si queréis De primera La colocáis bien Y ya Este punto Lo cuento como Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Bueno Voy a terminar Veis que es facilísimo Aquí la perla Se queda perfecta No se mueve para nada Y Es muy fácil de hacer Voy a terminar Porque ya nos queda Una vuelta Bueno Nos queda Dos vueltas Y luego hacer los piquillos Para que se forme El cuadrado Bueno Entonces aquí Como aquí comencé Con siete Y ahora ya voy a terminar Con la perlilla Aquí he hecho solamente seis Porque ahora Con lo que voy a hacer Para pegar la perla Pues ya son siete Entonces hago exactamente Igual Que Voy a ver Cómo queda así Vale Bueno Pues entonces Ya hemos terminado De poner Los avalorios En esta vuelta Habéis visto Lo fácil que es Y ahora vamos a comenzar A hacer La siguiente vuelta Que Para esta Tenemos que venirnos Hacia aquí Hacia el centro Ya sabéis Que cada vez Que vamos A pasarnos A A otro espacio Hay que hacerlo Con Puntos bajos Como no sea Que Sea Como por ejemplo Las esquinas De De Esto Como esta Que se hacen Por separado Pero si no Hay que Pasar Todo lo que se hace Se pasa Con puntos bajos Y vamos a hacer Diez puntos De Cadeneta Diez puntos De Cadeneta Y nos vamos A venir Al centro De Cada De Cada Arco Que hemos Rellenado Con puntos Bajos De la Vuelta Anterior ¿Veis? Entonces Vamos a hacer Diez puntos Y con un punto Bajo No venimos Al centro Ya sabes Que como hicimos Siete puntos Pues son Tres Y tres En el centro Donde Se Teje Con el punto Bajo Nos venimos Otra vez Aquí Y Contamos Y vamos Con el Bueno Toda esta vuelta Es así Solamente Haciendo arco Hasta llegar Bueno Pues ya hemos llegado Voy a cerrar Aquí al principio Donde comenzamos Con un punto Raso Y ahora Vamos a empezar A hacer Vamos a hacer Seis puntos Bajos Ponemos Una piedrecilla Y otros Seis puntos Bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Cogemos Una piedra Y hacemos Lo mismo Cogemos La aguja Por debajo Del hilo Y Introducimos Por debajo Hacemos Cogemos La A ver Me he equivocado Pasamos Por aquí Así Cogemos La hebra Y La pasamos Hacemos Un punto Lo ponemos Bien con Con la mano Y este punto Ya lo cuento Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y seis Son seis aquí Y seis aquí Y el que Y hacemos Me he equivocado Porque aquí si lo hacía Si contaba Cuando pegaba la perla La contaba Ese punto Como punto Como punto Como punto de relleno Pero este no Porque son seis puntos Y seis Y el que se hace con la perla Son siete Entonces aquí yo No cuento el de la perla Entonces son seis Y seis Otra vez Mirad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Entonces hago Pego la perla La pedrecilla Como siempre Paso la aguja Me vengo para acá abajo Cojo el hilo Lo paso por aquí Y cierro Pero este punto No lo cuento Y vuelvo a hacer Seis puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Volvemos a hacer igual Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Pego la pedrecilla Paso el hilo ¿Veis? Igual igual que lo hicimos al principio Lo colocamos bien Y vuelvo a hacer seis puntos Bueno Pues mira Así ya Lo vamos haciendo Hasta llegar aquí Y luego ya haremos la esquina Bueno Pues ya Vamos a terminar el último Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Uno Dos Tres Tres Vale Pues ya hemos terminado Como veis Esto es Esta es la terminación Que tengo aquí Sin hacerlo La esquina Sin hacer esta esquina Para hacer la esquina Pues ahora Otra cosa Esta aplicación está bloqueada Por eso queda tan bien Queda preciosa Y esta no Esta la terminé y no está bloqueada Lo voy a hacer Porque Quiero hacer 6 Para tener Para Para posavasos Y entonces Ahí te le haré También la esquina Como se pueden hacer después Pero claro Cuando tú la estás tejiendo Como yo aquí ahora Termina Entonces lo que hago Es que aquí En el primer punto que hice Hago un punto raso Y antes de cortar Y antes de cortar Ya sabéis que os he dicho Que las esquinas se hacen Por separado Pero antes de cortar Yo hago esta esquina Entonces Para hacer la esquina Me tengo que venir A donde está Con punto raso Ya sabéis que lo he dicho Que para pasarnos De un punto a otro De la labor Si no hay que cortar Que no lo especifica El patrón Pues se van Haciendo puntos rasos Entonces yo me vengo aquí Al mismo centro Donde está La perlilla Y voy a hacer Diez puntos De cadeneta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y giro Y voy A cerrarlo En la esquina O sea En el centro Donde tenemos La otra La otra piedrecilla Entonces Aquí Lo cierro Con un punto bajo Y giro Y ahora hago Siete puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis O sea Perdón Seis Como aquí Y Cojo La piedrecita Y la pego aquí Igual Con el mismo sistema Que queda genial Así Y vuelvo a hacer Seis puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Entonces ya tenemos una esquina hecha ¿Qué se hace? Cortamos el hilo Yo paso A donde está la otra perla La otra piedrecilla Hago un punto raso Saco el hilo Y ahora ya lo escondo Y queda Perfecta La terminación En su sitio ¿Veis? Yo esto Yo esto Ahora lo voy A guardar No sé si tengo aquí Una aguja Que pueda utilizar Hasta aquí Pero voy a A ver Que como ya estaba abierto Del otro lado Vale Bueno pues solamente Lo que yo hago es Que paso la aguja Por aquí ¿Veis? Se queda Perfecta Y luego me la Vuelvo a pasar Por aquí Y ya Lo que hago es que Pues se va Hacemos como una especie De nudillo ¿Veis? Y ya Lo que hago es que paso el hilo Si el hilo es muy corto Pues ya sabéis Pasáis antes la aguja Y luego enhebráis Y pasáis el hilo Este hilo es de algodón Un hilo muy bueno Muy de muy buena calidad No se deforma nada Tiene un lavado buenísimo ¿Veis? Ya tengo una esquina hecha Y voy a hacer la otra Entonces la otra sí Yo tengo que dejar Uno Yo dejo este Este arco Lo dejo Y me vengo aquí Y entonces aquí Dejo un poquito el cabo Y desde aquí Y desde aquí Hago Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Otra cosa Empezar El arco Del lado derecho Que cuando se gire Para cerrarlo en el otro arco Que sea por el revés Porque luego queda mejor Para trabajarlo Entonces yo ¿Veis? Ya Cierro aquí Con un Ay, perdón No era con un punto raso Es con un punto bajo Entonces Cierro aquí con un punto bajo Y ya Me vengo Y hago Los seis puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y Volvemos a poner la piedrecilla Cierro con un punto bajo Y vuelvo a hacer seis Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ya sabéis que al terminar Pues yo Pincho donde está la La piedra Y saco Por ahí para que Quede Más Que quede perfecto Entonces Y vuelvo a ver Hacemos lo mismo Guardamos Yo aconsejo que Lo bloqueéis Porque queda muy bien Porque esto Ya tenemos otra esquina Tengo que guardarlo Y ahora Nos vamos a hacer la otra Dejamos esta Y desde aquí a aquí Hacemos la otra esquina Bueno Pues ya tengo Terminado La aplicación Que os he estado enseñando Como se hacía Como he dicho Tengo que bloquearla Porque Se nota muchísimo Esta está bloqueada Y esta no Y se nota bastante Queda muy bien Muy bien En fin Pues nada Solamente deciros que Espero que os guste Como todo lo que hago Espero que os guste Y nada A ver si lo hacéis Y hasta la próxima Y nada